¡A mi vida! ¡A mi vida! ¡A mi vida! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que yo sigo el de Rudy Riman! ¡No! ¡Hey! ¡Rudy Riman! ¡A reír! ¡Siempre! Me duele otra vez Raspa y pica muy fuerte aquí abajo No me lo puedo creer Solo pienso ir al baño acompañado A mi derecha están los rollos En el fondo solo veo un lavabo Algún capullo, un desalmado Y un sibarita soy para limpiarme yo aquí Que se llena y me salpica tanto La alborrana que es un todo marrón Escociendo sin fin, escociendo sin fin Y si yo me opero así La alborrón de esta semana Porque ya se me reventó La alborrana otra vez La alborrana otra vez Quiero emo al par a mí El frescor lo tengo todo asegurado Me guste al sonreír Tengo la sonrisa ya de medio lado En mi bolsillo, en mi bolsillo, en mi bolsillo En mi bolsillo, unas toallitas En mi bolsillo tengo el hielo granulador Algún remedio, cute Y un sibarita soy para limpiarme yo aquí Que se llena y me salpica tanto La alborrana que es un todo marrón Escociendo sin fin, escociendo sin fin Y si yo me opero así La morroide esta semana, porque ya se me reventó La alborrana otra vez, la alborrana otra vez El bisturí se te traba en la zona Porque esto ya no lo puedes pegar ni con cola Fibra y actibia que tomas cada hora Y talla tres papayas y un buen caldo con hora Y yendo a soltarlo te me rompen la lona Nadie habla de ella, sufre en silencio a solas Y es que le da vergüenza si la observan personas Al defecar te sientas y te estalla la zona Pincha, pinchame con cortisona Oye pincha, pinchame con cortisona Quiero, quiero defecar y que no duela Te vas a sentar y te estalla la zona Pincha, pinchame con cortisona Pa' seguir viendo videos de Rudy Riman Pa' ir siempre sin pensar en los problemas Te vas a sentar y te estalla la zona Alas externas, dos buenos ajos Yo con Perla no tengo todo niquelado Mi betadine, no me lo quite Y un sibarita soy para limpiarme yo aquí Que se llena y me salpica tanto La almorrana que es un todo marrón Escociendo sin fin, escociendo sin fin Y si yo me opero si La morro de esta semana Porque ya se me reventó La almorrana otra vez, la almorrana otra vez Pincha, pinchame con cortisona Oye pincha, pinchame con cortisona Quiero, quiero defecar y que no duela Te vas a sentar y te estalla la zona Pincha, pinchame con cortisona Pa' seguir viendo videos de Rudy Riman Pa' ir siempre sin pensar en los problemas Te vas a sentar y te estalla la zona Muchacha, Shakira, que te olvidas al niño Joder, que blanco está A ver si lo llevas a la playa ¿Lo llevo para Barcelona con el padre o qué? Que fundamento Y todo por una bicicleta, ¿viste? Parchoso con Milán Al sudar, te entra el sofocón Al sudar, pásate el rolón Manuel Por culpa de Aliexpress Te huelen hasta los pies Al sudar, te entra el sofocón Al sudar, pásate el rolón Manuel